Hace 14 años, viajar a las comunidades más lejanas de Nicaragua era un caos. Largos tramos carreteros en mal estado convertían las horas en una eternidad para poder llegar a un destino de la nación centroamericana. En el 2007, con la llegada del sandinismo a la presidencia de Nicaragua, inició un cambio radical en la infraestructura vial, facilitando el acceso a los servicios básicos y dinamizando el comercio local y nacional en las zonas productivas del país. Estas carreteras van a jugar un papel y están jugando un papel muy importante. Y van a seguir jugando un papel importantísimo, porque por ellas se mueven los factores sociales, los factores económicos, los factores culturales, los factores del desarrollo, las proyecciones, los inversionistas. Y encuentran mejores condiciones para realizar sus proyectos, grandes, medianos, pequeños, microproyectos. Porque todos tenemos espacio en este país que estamos construyendo para beneficio de todas las comunidades y de todas las familias nicaragüenses. En el 2006, de 2.044 kilómetros de carretera pavimentada, solo el 30% se encontraba en buen estado, incluyendo importantes tramos de la carretera panamericana. Y en el 2020, el Ejecutivo Nicaragüense logró cerrar la red vial pavimentada con 4.338 kilómetros, conectando 138 municipios. El gobierno de Nicaragua logró acabar con años de aislamiento entre el Pacífico y el Caribe, a través de la construcción de 72.8 kilómetros de carretera de concreto hidráulico, que contó con una millonaria inversión de 115 millones de dólares. Antes eran solo carreteras destapadas, en el invierno se complicaban. O sea, ya con lo que es esta construcción nos mejoró, inclusive los mismos costos, porque es más costoso transportar en carreteras que no tienen asfalto a una carretera que está asfaltada. Tiempos nos ha mejorado bastante. Las naciones a veces salían a las 4 de la mañana para llegar a la 1, ya batiendo lodo. ¿Pero ahora con esta carretera? Ah, aquí ahora es una ayuda, aquí un ratito está ya uno y no se molesta mucho. ¿Puede sacar? Sí, ya ni bestia casi, ya cupú. Es cierto. ¿Ya están caminando? Caminando, el tuquito ya lo baja alegre, uno ahí ya está, la villa tranquilo. La Nación Centroamericana ha invertido en la construcción de majestuosos puentes que enlazan ciudades en el territorio nacional y a nivel centroamericano. Tal es el caso del Puente Santa Fe, ubicado en el departamento de Río San Juan, una estructura de 362 metros de largo y 11 de ancho. También el Puente Paso Panaloya, de la ciudad de Granada, de 210 metros, inaugurado recientemente. Así como la construcción de un nuevo puente sobre el río Guagua, en la vía Saza-Puerto Cabezas. Una obra anhelada por años y que llevará un gran dinamismo económico en la zona. Este es el puente sobre el río Guagua, de 240 metros de longitud. Es una obra formidable. Va a ser una obra de gran belleza y de gran fortaleza. Preparado para durar 100 años. Con todos los estándares y coeficientes que respondan a los nuevos desafíos que nos plantea el cambio climático. Estas acciones han logrado posicionar a la tierra de lagos y volcanes en el quinto lugar del ranking de países con las mejores carreteras de toda América Latina, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Uno de los principales lineamientos estratégicos que guían este esfuerzo del gobierno nicaragüense se plasma en el Plan de Desarrollo Humano y se trata de la consolidación de cinco corredores viales que permitan conectar al país con los países de Centroamérica, el Caribe y el resto del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!